muy buenas y bienvenidos al canal cristian 11165 y como veis en pantalla estamos en el resident evil 7 biohazard para la playstation 4 y vamos a darle caña a otro episodio más al tercero en este caso vamos a cagarnos de miedo así que vamos a continuar ya y quieres cargar los datos más recientes no quiero pero sí sí vale seguimos lo mismo de siempre tengo los cascos a tope además no poder exactamente la mujer del teléfono algo muy extraño le pasa a mía quien ataca a iza un poco después de haberse reunido con una mujer le dice a iza por teléfono que suba lático dice llamarse pero eso es todo lo que lo que le dice no sé ya veremos ya veremos cómo está el asunto y nos cagaremos si no nos cagaremos lo de siempre ahora cambiamos de audio cambiamos de de micro ahora estoy con los cascos con los cascos externos que están enganchados a la televisión y estos cascos que van al ordenador a veces veis los cascos son otros casos pero es por el mismo porque es el micro que más me gusta de los que tengo entonces para hacer pruebas hacer pruebas así que vale madre mía como se oye pero nos falta una cosa quitarle la luz madre vamos al lío y estoy medio medio herido no aquí tengo uno para esto lo podríamos ver si quisiera pero no lo voy a mover entonces si hago así no tengo nada y si hago así tengo la chavala perfecto vale 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 pues no sé dónde tenemos que ir esa es la pregunta vale mi hacienda de vídeo la voy a poner podríamos hacer falta porque ya la usé la última vez pero voy a intentar poner si puedo la pongo y aquí esto no iba la verdad y creo que dan por unos fusibles igualmente vamos a bajar vamos a bajar y vamos a ir a ver si hay algo no vamos a ir aquí porque aquí tiene que estar lo de la cinta y por lo menos pues la voy a ver probando la pongo para 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 ponerla ya que en el primer capítulo no la puse tengo los pelos de punta ya tengo los pelos de punta la voy a poner vale vale vamos a verla esta es la de la demo eh porque me adelanté y abrí ya lo que hay en la chimenea y habéis que abrir primero primero habéis que ver el vídeo pero bueno yo me adelanté como ya lo sabía de la demo vamos a verlo vale perfecto ah que tengo que moverlo ya no me acordaba vamos a ver oye o sea si hago aquí tenemos vale y después rodamos la intro como siempre vaya intenta decir el nombre del programa vale si claro esta noche en caimanes otro antro lleno de mierda contentos vamos a ver vale vamos avanzando vale vamos avanzando ya no ya no si si déjale el primero aunque ya se lo acaba de pasar no se puede cerrar vale jajaja jajajaha jajaja 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 Graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparece. Paletos no, los 20. Ya que marguen los 10. Y era gente tranquila, no reto. Muchos rumores sobre tu hijo. Lucas. Una mala mamá. Mierda. Debería haberme puesto los zapatos viejos. Sí. Menos mal. Fantasmas en el pantano. Hostia, André, ¿qué ya no está? Pues no. Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tipo. O no, es la última. Claro. Entro por aquí mismo. Hostias. Entra, entra, entra. Enmediatamente tengo los pelos de punta. Ya se vengan a pasar y tengo los pelos de punta. Pasa, pasa. A ver. A ver. Debe, debe. 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 Estoy bajo, ¿lo veis? Yo es que ya no lo sé. La demo. Dale, nada va. Voy a bajar, ¿eh? Para hacer esto más rápido y pasarlo. Ahora me dirá que no hay... Pues está aquí. Melo. Madre mía. Bueno. Aquí acaba la cinta y vamos a seguir. Bum. Yo no tengo ganas de seguir, la verdad. Pero bueno, va. Sí, sí, sí. Esto ya lo había visto antes, no me jodas. Vale, a ver. Quiero un fusible para subir arriba. Pero la pregunta es... ¿Dónde está el fusible? Vamos a ver si está por aquí o algo. Porque yo no lo sé. A ver, por aquí arriba. Nada. Por aquí tampoco. No voy a bajar. Me voy a bajar porque sí que abajo no está el fusible. ¿Vale? En la demo no está. Es que hay que expresar lo que pasa es que la demo no juega y no encontré yo nunca un fusible. Entonces... Hay que... Tengo que buscarlo. Pero veis y búscalo. ¿Eh? Veis y busca el fusible. Imagino que estaría en algún cajón o... O en alguna zona por aquí. Ciérrate. Y... Esta la vamos a cerrar. No me jodas. Vale. Vamos a ir por aquí. A ver si está por aquí dentro. Estoy a los pelos de punta. No sé por lo que más. Es que tengo... Vale. Fusibles por aquí. Nada de nada. Ni por el suelo tampoco. Es que tiene que haber un fusible cerca. Pero... No... No nos está cerca de fusibles. No sé dónde pueden estar. Oigo ruidos. Oigo ruidos. Otra vez. Míralos. Dejad de hacer ruidos. Joder. Vale. A ver si por aquí hay algún fusible. Joder. Es que me da tiene que estar por aquí el fusible. Yo como no... Nunca lo he encontrado el fusible. Nunca... Tampoco me he puesto a buscarlo. Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Tiene que estar por esta zona los fusibles. Si es todo de 20 personas. Ya lo sé. Aquí ya sabemos que estaba el cuervo. Aunque voy a ver si me sacase algo dentro. Y pone posible o algo. No. Bueno, aquí tampoco. Vamos a ver por estas otra vez. Está cerrado un objeto. No sé lo que poner aquí. Tampoco. El restable... El restablece la... Uy, va a ver. La energía de las escaleras. Pone ahí, ¿verdad? Igualmente vamos aquí. Creo que no viene a nadie. Vale. Vamos aquí y abrimos esto. Vale. Vamos a abrirlo. A ver si estuviera aquí imposible o algo. Yo creo que aquí hay una cinta de vídeo. ¡Ay, fusible! Sí, señor. El fusible. Cierra, ciérrate. Quiero cerrar esto. Bueno, pero ahora que cuando coges cosas y eso me parece... ¡Hostia! ¿Ves? Es que me cago en... Es que lo sabía. Ya tengo los pelos de punta, ¿eh? Tengo los pelos de punta, ¿eh? Tengo los pelos de punta, de verdad. Mira que lo he dicho, tío. Cuando avanzas en los juegos y siempre coges algo... Ya puedes seguir... Aparecen cosas, pero aparece algo. Ya tengo los pelos de punta. Vamos a ver. Vale. El fusible. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo voy con esto que te tengo que romper la cabeza. ¡Eeeeh! Vale, voy para arriba. Voy para arriba. Por favor, no me asustes. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Vale. ¡Ay, vale! Tengo que bajar. Tengo que bajar, si o sí. Para poner el fusible. No me jodas. Vale, pues... Es que se lo hace. Habrá que ir. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, vale. No pasa nada, pasa nada. Perfecto. ¿Fusible? No, aquí no. Aquí. De verdad. Me ha quedado un susto. De muerte. ¡Ay! No hay nadie por la puerta. Mira que parece que me dan por saco. Por la puertecita. Vale, veo que no. Perfecto. ¡Uh! Vale, pues ahora vamos arriba. Y así ponemos la... ¡Cada, hostia puta! Ah, vale, vale. Eres tú. Eres tú, eres tú. Joder. Vale, vale, vale. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Hostia! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Hostias! ¡Corre, córretatelo! ¡Hostia! ¡Mi mano! ¡Madre mía! ¡Buah! Madre mía, qué es Guarra Ha desaparecido Ha desaparecido Joder, que es un trato de la mano La madre que la parió Voy a curarme porque Vale tela, eh Madre mía, sin mano que va ahora Pero bueno, ¿esto qué es? Vale, ahora sí, perfecto Guarra 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 Ya tan pronto le ha cortado la mano, ¿sabes? Madre mía, qué desastre esto Vale, se está guardando, perfecto Entramos aquí a ver qué hay A ver si encontramos medicina o algo Porque... ¿Esto qué es? Hostia Hostias Hostias Hacer la puerta, pero no sé eso qué quiere decir Munición de pistola Empieza esto fuerte, eh Empieza esto fuerte Cuando tienes la pistola Cuando te dan pistola Por algo es, eh Por algo es, vamos con la pistola ya Hombre, un maniquí Vale Madre mía, que nervios te voy a ver Y cómo se carga Tengo que tirar cosas cuando pueda, eh Y va a ser que, a ver Usar No puedo usar Voy a tener que tirar cosas cuando pueda Así que Vamos primero al ático Lo primero, primero vamos a A ponernos esto Que no, que no Estoy acostumbrado Cierra el puerto, va Vale, al ático Ático, esto es el ático Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vamos para arriba, a ver A ver, no pasa nada De momento no pasa nada Abrimos Ciérrate Hostia Vale, es un maniquí Vale, vale, vale Qué susto Vale O no Más munición de pistola Aquí ya va a empezar, eh He ido un golpe Vale, cuando Vean la munición de pistola Por algo es Voy a ver qué hay aquí Primero Es que lo sabía Aquí hay algo Cierra, ciérrate Ciérrate Vale, a ver si es que Encontramos algo ¿Ves? Munición Más munición Ya lo he dicho yo Cuanta más munición Cuanta más munición Peor Voy a A ver si sabes que Sí, sí Se perderán No lo quiero ya 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 me da igual La moja de esta Vale Vamos a salir Cuidado, eh Vale, vamos a subir Porque veo que El que hay que hacer Hostia, ¿qué pasa? Oigo ruido, eh Hostia puta Me cago en Dios La madre que la parió Madre mía Madre mía Madre mía Qué tensión Toma 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 Me va a matar Me va a matar Me ha matado Sí, sí, sí Yo guardé Como que me ha reventado Vivo Entonces O sea que la pistola Hay que usarla ya La pistola Hay que usarla ya Es que pronto me ha matado, ¿no? Hay que usar la pistola Así que A ver La pistola Otra Que raya me da esto, eh Ahora tengo que volver a empezar A coger todo esto Venga Pistola Esto De acuerdo Vale De acuerdo, ¿verdad? Venga Ahora vamos corriendo Abrimos la puerta Sabemos que aquí no va a pasar nada Más munición Por aquí también había más munición Si no me acuerdo La cogemos Nos vamos Y la pistola Hay que apuntar A que suba para arriba Tengo que hacerlo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es imposible Es imposible hacer esto, eh Es imposible hacer esto, eh Vamos a probar otra vez Pero Con la Con el hacha, eh Porque es que es Muy difícil Vamos a ponernos por detrás O algo, pero Buah Complicado, eh Ya Está siendo difícil Pero no es lo mismo, eh Quita Está siendo difícil Vale A ver A ver que piense Vale, vamos a probar otra vez O, ¿qué es suerte? Buah 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 Ah, recarga, coño, pero más lento Sí, sí, ah, pero no Recarga, hijo puta, recarga, hijo puta Todos confían, sí, todos confían en ti Ay, vale, vale, ya está, ya está Recarga, recarga Chiquillo dice, joder, qué difícil está esto, macho ¿O te sierra para mí? No, no es para mí Vale, 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 vale Otra vez que la volvemos a matar Madre mía No podéis reventarla, vale ¡Hostia, que me cago en la puta! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Me cago en diez! Espero que no haya muerto, ¿verdad? Vale, vale, no ha muerto Es así del juego Vale, y qué susto me ha dado No me lo he esperado para nada, ¿eh? Vale, me están llevando a la casa Ostras, qué susto, eh, de verdad Qué susto, no me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada También me he raspado la mano Con el brazo O esa es Zoe No, la verdad No sé, es muy raro esto Es muy raro, pero está grabando Pero no está guardando, así que Dejamos por aquí el episodio Porque... Vaya tela Vaya tela Bueno, estaba jugando ¿Dónde está Ori? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Quiénes sois? Y mía Come, está rico Es muy hijo de puta No sabe apreciar un manjar ¡Hostias! Joder, viejo ¿Sabes? No Apártate, Marguerite Gua El chico va a comer Quieren comerse la cena Ven aquí, chico Ahí va Vamos, venga Vamos, vamos Vamos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tú estás comiendo, Jack! ¡Tú estás comiendo! ¡Cállate una puta, ver! ¡Ya vente para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, chico! ¡Joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Madre mía! ¡Ahora vengo a por ti! ¡Madre mía! Ahora tengo que escapar, ¿verdad? ¡Buf! Vale Me puedo levantar Eso es ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale He estado guardando Voy a tirar la silla para allá Voy a ver a la señora esta Porque Me da malas pinas, ¿eh? Y bueno Vamos a dejar aquí el episodio Porque yo creo que ya está bien por hoy Así que ya he sufrido un poco Así que dale like Comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Un saludo!